es que esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, está con los riñones rompidos de tanto brincar arriba por el motorcito, compramos un motor por 40 y a los dos días ya no sirven desbaratados y uno también con los riñones desbaratados, aquí no hay autoridad que nos ayuden en estas calles, porque la única calle que es mala en este país es como quien dice es esta si hacen algo, estos son callejones, este es un sitio productor, viene de arroz, mucha agricultura, plátano de todo y aquí, estos callejones no sirven, hasta se han volteado patanas llenas de arroz como quieran estos ríos, vean como están, hasta hay una rana mía y se botan para acá y una vez vean como está esto aquí, todo de clicajado, todo de baratado mira, esta es una charlatanería, tanto desde los gobiernos que han pasado como las autoridades que pertenecen a la provincia de Duarte desde el tiempo de Balaguer tenemos batallando esto, aquí cuando llueve en los ríos no hay quien cruce se muere la gente y no hay espacio para llevarlo al médico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!